Con Domingo para Todos Con Domingo para Todos Con Domingo para Todos Con Domingo para Todos Vamos a ver, vamos a ver Señor Hoy Usted Hoy Usted se gana 40 Coras 40 Coras Pajarito, venga para acá Vaya, miren, ahí está ¿Contento con su premio? Sí ¿Qué es lo que más le gusta de Super Select? Todo lo que hay para comer ahí Pero hijo lindo, pase por allá por favor, pase por allá Ya lo sabe, el próximo viernes nos vemos en Apopa Siguiente participante señora Véngase por favor, véngase Madre Hija linda, bienvenida, ¿su nombre? Cristina Cristina, quiero ver su tiqueta por favor Buena compra la que se hizo hija, que bárbara ¿Tiene familia grande? Mucho ¿Cuántos hijos? Siete Pasaba entretenida hija, bárbara Tenga por favor, a girar la ruleta Y ese hombre que no le dio agua Gire la ruleta Recuerden que estamos en Aguilares Hija linda, Cristina 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 Cristina, hoy usted se gana un pastel al bakery Selectos Fuerte la plaza, venga Cristina por favor, quédese acá conmigo Venga, este premio es suyo ¿Algún cumpleañero con tantos bichos van a cumplir a cada rato? ¿Algún cumpleañero que se acerque? Hasta en agosto Hasta en agosto Ya, no hombre, si ya estamos hija Ya, este volado ya se va a consumar ya ese cumpleaños ¿Quién cumpleaños? Mi hijo ¿Pero cuál? ¿El número 10? ¿El número 13? El tercero El tercero, mándele un beso Hijo, te quiero mucho Eso es bello Pase por favor, pase, pase, pase ¿Qué pasa? El siguiente participante Nuestra siguiente participante Venga, señora Venga, señora Venga, venga, que viene contenta esta madre Ven, ¿y cómo le va hija linda? ¿Todo bien? Todo bien ¿Su nombre? Gloria Gloria Ahí tiene su tiquete ¿Qué le gusta de Super Selectos? Todo, porque es fresco Todo nítido Gire la ruleta, por favor Se coloca y gira la ruleta Próximo viernes nos vemos en Apopa Saludos a toda la gente en Apopa Eso es bello, ahí está Mira, mirando la cámara fijamente Para que la vean Su macho Hija linda Hoy usted se gana un certificado de combo A mullar del pollo Venga para acá, hija linda Venga para acá Muchas felicidades Cuénteme, ¿con quién le va a ir a la vuelta de volado a ese pollo? Con mi familia Con su familia Mándale un saludo a la familia Pues, los saludo a mis hijos en Estados Unidos Hasta los United se va a este pollo Muchas felicidades Llego congelado y empacado al vacío Porque no se lo van a bajar Pues sí, va Tiene que dar consejos a la hora de viajar a los United Siguiente participante Venga para acá, por favor Ya tenemos tres ganadores Ya, tenemos tres ganadores Vamos a ver quién más se ve a este premio Venga, madre, venga Bienvenida, ¿su nombre? Marta Marta, ¿tiene etiquete? Tengo Ahí está bien, no se preocupe Veo que lleva también sus compras, ¿verdad? Papel higiénico Pues, la usted hace bastante en la casa, Marta Marta, ¿está lista? Sí Mire la ruleta, por favor, Martita Ya cuando usted vea en el súper Y vemos una gente con un gran paquete Papel higiénico Es porque, ¿verdad? Solo en eso pasan No se preocupe, Marta Todos vamos Marta Marta Usted se gana 21 horas de recarga para celular ¡Qué bárbara, Marta! ¡Qué bárbara! ¡Venga, Martita! ¡Venga, Martita! Aquí está su premio, mire Aquí está su premio Para que usted tenga su recarga Y todo gracias a Super Select Pues, algún saludo que quiera mandar A toda la gente que me está viendo Muchas gracias, Martita Pase por acá Pase por acá Llamamos a nuestra siguiente participante, por favor Venga, hija linda Venga, 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 mamayita Bienvenida Su nombre Rosa Lilian Hernández Rosa Posiciones Veo que está con tiqueta en mano Giren la ruleta, por favor Rosa 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 se ha ganado 100 horas, señorita Venga para acá, por favor Venga, Rosa Quédese acá con nosotros A los entrega Perdón, nuestro modelo Ahí está, mire, Rosa Es más Que se vengan los demás ganadores, por favor Vénganse para acá, por favor Aquí tenemos a los primeros 5 ganadores Vamos a regresar a los estudios Y más adelante Pues, nos contactamos Y nos vemos con ustedes Para venir con más ganadores Gracias A la ruleta Del ahorrón diario De Super Select Es con Domingo para todos Regresamos a estudio Muchísimas gracias Roberto Efectivamente Estamos disfrutando totalmente En vivo